Feliz día del amor y la amistad, espero y se la pasen muy bien y pues no hay de otra más que echarle ganas y pues yo aquí en el rancho la verdad que pues no hay de otra, extrañando mucho a mis niñas pues hoy es un día muy bonito, me la pasaba muy bien con ellas y pues lamentablemente pues no puedo estar con ellas y lo que más me duele pues es que no puedo hablar con ellas y pues como las extraño pero pues ni modos para todo, hay tiempo y pues espero que algún día pueda yo hablar con ellas y decirles lo mucho que las quiero, las amo y aquí andamos grabándonos un video más como siempre, aquí nos encontramos en un rancho y pues nos encontramos con este avión la verdad que alguien se le ingenió en hacer este avioncito y si no se equivocaron, lo hicieron muy bien, la verdad que lo hicieron muy bien, que les parece la verdad que se ve muy bien este avioncito, se ve de lo mejor y pues está muy bien la verdad que si se le ingeniaron y pues ya es la primera vez, yo ahorita apenas vengo pasando y pues lo alcancé a ver y yo dije pues ahora les voy a ir a grabar un video para que vean como es el ingenio pues ahora si se le ingeniaron los americanos porque pues para hacer este avión está muy bien, la verdad que está muy bien, que les parece esta chulada de avioncito y pues espero y les guste el video mi gente y pues no se les olvide activar la campanita, suscribirse a mi canal para seguirles subiendo más videitos y así cada que suba pues les llegan las notificaciones y pues ahí andamos, la verdad que un poco triste pero pues ni modos, pues la vida sigue y lo que más me duele es no poder hablar en este día tan especial con mis dos dos muñequitas que las quiero, las amo mucho, las extraño más que nada porque pues este era un día muy bonito que me la pasaba con ellas y lamentablemente no puedo estar con ellas y pues que mala onda no que todavía hayan madres así de que pues les gana más el odio, el rencor que el amor de sus hijas a verlas feliz con el padre y pues ni modo, no se da ni... y pues la verdad no puedo, no me dejan hablar con ellas y es lo que más tristeza me da pero pues espero y algún día poder estar con mis dos muñequitas y decirles lo mucho que las amo, las quiero, las adoro y pues son mi mayor tesoro, la verdad que sí, es muy triste mi gente pero pues ni modos, a veces hay de todo tipo de gente y pues no todo mundo es igual pero pues la verdad que lo que más me duele a mí es que la mamá pues no me permita ver a mis dos muñequitas y pues sí, a veces a las mujeres les gana más el odio, el coraje que cualquier otra cosa y espero y algún día cambie y me deje poder estar con mis dos muñequitas, poderlas ver, abrazar, tocarlas y decirles lo mucho que las amo, que son el mejor regalo que Dios me dio, pues son mis dos lindas y hermosas muñequitas y ni modos mi gente y pues ahí andamos un poco aguitados pero pues ni modos echarle ganas y la vida sigue saludos, espero y tengan un bonito día, feliz día del amor y la amistad aunque pues el mío va a ser un día triste sin ellas pero pues ni modos la vida sigue y hay que darle saludos mi raza, espero y tengan un lindo y hermoso día